Ok, me llamo Jay Johnson Castro, soy director executivo del Río Grande International Study Center, el Centro Internacional de los Estudios del Río Grande, o en este lado, el Río Bravo. Esa es mi contraparte, Sandra Tejada. Ella es presidente de CIER, que es el Centro Internacional de los Estudios del Río Bravo, aquí en Nuevo Laredo. Y colaboramos como un organismo del medio ambiente sin ganancia y no gubernamental. Y estamos haciendo todo lo posible para informar a la comunidad fronteriza entre Texas y México que hay una amenaza por un empresario que quiere sacar de la cuenca del río Bravo 15 mil millones de galones de agua por año, por 30 años. Exportando el agua afuera de la cuenca, a otra parte del estado de Texas. Bueno, continuando. Este solicitud que se hizo por este empresario se presentó al cuerpo de directores para el organismo que se llama Groundwater Conservation District, el distrito de la conservación del agua subterránea, que les da o no les va a dar el permiso. Nuestra parte, hice una presentación ayer en Fort Stockton para explicar que esta agua debe seguir corriendo hacia el río Bravo porque hay millones de personas que dependen en el río Bravo por su existencia. Todos los pueblos desde Acuña hasta Matamoros, Eagle Pass hasta Brownsville dependen 100% en las aguas del río Bravo. Y el sacar tanto agua sería un robo del río Bravo y la comunidad fronteriza. Lo están haciendo para ganancia y para el desarrollo económico de las ciudades en los corredores de los interestados, tal como 35, 20 y 10. Hay otras regiones urbanas de Texas que quieren el agua del río Bravo. Esa es nada más la primera solicitud. Van a haber otras. Si él gana, este va a establecer un precedente. Y lo que queremos hacer es intervenir y pedir, estamos pidiendo a nuestros gobiernos, los dos, federales, a las agencias federales como Semernat, la EPA, el Departamento del Interior, Conagua, los gobernadores, todos los congresistas y senadores, representantes de los estados, diputados, etcétera, para que ellos intervengan y piden un amparo, un moratorio para que se hicieran estudios hidrológicos para saber qué consecuencias tendría, qué efectos tendría el sacar agua de la cuenca del río Bravo. Esta zona es la cuenca del río Pecos, pero el río Pecos es un tributario del río Bravo. Es nuestra agua, últimamente. Lo quieren sacar antes que llegue a ser agua internacional. Y decimos que es un prejuicio, es algo discriminatorio contra la comunidad fronteriza para que otras regiones urbanas puedan crecer económicamente. Claro. ¿SILA? Yo creo que SILA no puede tomar una postura en esto. Esto tiene que venir de los gobiernos federales. Pero esperamos que los gobiernos estatales de México y el gobierno federal tomara una postura, por lo menos, en cuanto a pedir un estudio subterráneo, hidrológico, y esperamos lo mismo de nuestros gobiernos federales y estatales y las agencias federales y estatales. Entonces, toda la ciudad de Fort Stockton, el departamento de agua de Pecos en Fort Stockton, muchos de los vecinos están oponiéndolo, pero tienen miedo. Tienen miedo porque este hombre es fuerte políticamente, políticamente, económicamente, y se puede abusar de esta potencia. Ha demandado a las autoridades locales, ¿no? El alcalde Rubén Falcón. Bueno, una demanda contra él, contra la ciudad, contra este distrito de conservación del agua subterránea y contra el gerente, el general manager. Demandas a todos. Es una comunidad pobre, 20,000 habitantes por todo el condado. El condado es grande y nada más 7,500 personas habitantes en la ciudad de Fort Stockton. No tienen los recursos para pelear contra un bionario, ¿verdad? Por eso, como habitantes de la frontera, que en cualquier lado tomamos del mismo agua, vamos a apoyarlos en su oposición a este Clayton Williams. Bueno, no es Clayton Williams, es su compañía. Fort Stockton Holdings. Limited Partnership. Fort Stockton Holdings.